hola a todos cómo están muy buen día edu basat nuevamente vean nada más seat arona en la versión bits así es y vean nada más los detalles con los que cuenta este crossover asientos forrados en alcántara con obviamente este estos distintivos naranjitas el logo de bits naranja también en la parte del tablero costuras volante palanca freno asientos y esta parte en plástico en tono aluminio satinado que también se ve bien plásticos plásticos rígidos esto es el seat arona en la versión bits 370 mil pesos y vean la llave distintiva también haciendo referencia a esta versión que tal no es un quiles si hay que ahí está listo encendido tablero digital pantalla touch y está bienvenido bits audio conectividad full link android auto apple car play y mirror link un sistema bastante intuitivo me gusta mucho el sistema de infoentretenimiento de seat es bastante bastante ligero de después de manipular es sencillo vaya el tablero digital que les mencionaba ahí lo tienen gps frente al conductor que es una maravilla me encanta este detalle y desde el volante con la mano derecha en la posición en la parte derecha del volante podemos ir seleccionando todo lo que querramos tener frente sobre información etcétera etcétera ahí lo tienen podemos cambiar el diseño espérame tantito hay que cambiar este vamos a ver tarde un poquito en cambiar aquí podemos cambiar la vista del diseño ahí está miren la clásica tacómetro y odómetro diferente este ya es muy sencillo de ahí podemos cambiar no hay información en cuanto al estado del vehículo vamos a cambiarlo y ahí está la otra ok pues nada esto si me gusta bastante es muy 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 intuitivo bastante visual me gusta muchísimo controles de audio al volante no tenemos paletas de cambio aquí las costuras que les había mencionado me gustan mucho vean buen detallito muy buen detalle por cierto el consumo ahí lo pueden ver es pésimo en mis condiciones bastante bastante malo pero bueno ahora les cuento en cuanto a la a la motorización aire acondicionado sistema de carga por inducción dos entradas usb una auxiliar transmisión ahí la tienen vamos ya la parte mecánica aprovechando que estamos aquí no tenemos cámara de reversa miren ahí está la reversa puesta sólo tenemos sensores no me explico por qué no tiene reversa pero en fin el leve el costo obviamente pero bueno transmisión automática trip tónic perdón tiptrónic de seis cambios con modo sport y también ahí está el modo sport y el modo manual ahí está muy bien las aplicaciones aquí tenemos el acceso a las aplicaciones la gráfica es muy buena pantalla touch obviamente ahí está vean aquí podemos actualizar por cierto suena muy bien vamos a ver si hay alguna le voy a poner cinco segundos algo bueno ahora no tiene chiste porque está empezando la música en fin freno de mano y los asientos también forrados en alcántara y tela ahí está los tapetes también tienen este detalle un poquito sucio disculparán ustedes este contorno naranja haciendo referencia obviamente a la versión bien les cuento del motor tiene un motor bueno perdón vamos rápido a la seguridad 6 bolsas de aire muy bien muy bien 6 bolsas de aire y lo que sí extraño por parte de seat en el interior pues es esto no tenemos quemacocos creo que si es una versión que se enfoca mucho en los jóvenes debería de tener quemacocos a mí lo personal me gusta mucho el quemacocos habrá obviamente a quienes no pero a mí sí datos interesantes en el exterior de este aroma pues en esta versión carcasa de retrovisores y techo todo el techo es naranja ya vieron tenemos también estos detalles aquí al frente tenemos estos detalles embellecedores de los faros de halógeno naranjas muy bien y bueno la parrilla está bonita también por cierto el diseño de seat siempre me ha gustado pero vean esto las luces diurnas vean qué bonito está ya vieron este triangulito que se forma de luces diurnas se ve bastante 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 bien me gusta muchísimo este detallito parece que están haciendo la luz desde adentro me gusta mucho muy muy bien muy muy visual interesante rines de 17 pulgadas igualmente con un diseño pues juvenil si dinámico interesante ahí tienen los asientos lo que les mencionaba es una versión bastante visual muy visual bien equipada la verdad es que sí y cuenta con un motor de 1.6 litros con 114 caballos de potencia y ciento 110 libras pie de torque no recuerdo las libras a la perfección me parece que sí son 110 libras pie de torque me parece no lo sé de todas formas recuerden que les dejo en la descripción del vídeo todos los datos de este vehículo todo por si algo me falla algo se me olvida ahí lo tendrán a la mano sólo denle hacia abajo en el vídeo y van a encontrar la descripción con todos los datos de cada vehículo parte trasera luces led que por cierto están encendidas no se ve también el sol no ayuda mucho no tenemos como ya les había mencionado la cámara de reversa tenemos sensores que ya también los vieron cuando pusimos la reversa este embellecedor que pues es plástico pero luce bien igual en tono aluminio la referencia de la versión ahí la tienen bits audio 400 litros de capacidad que está bastante bien y tenemos este doble fondito podemos usarlo podemos poner algo ahí obviamente algo pequeño y la llanta de refacción ahí está también podemos reclinar estos asientos y ganamos mucho más espacio como debe de ser ahí lo tienen el arona en la versión bits por afuera interesante y vamos a la parte trasera vean ahí está capacidad para cinco pasajeros igualmente pues la referencia en alcántara en los asientos tenemos en esta versión si tenemos bueno en esta arona si tenemos bolsitas en los asientos traseros y ahí tienen la distancia contra el bueno de rodillas contrasiento delantero interesante bien como buen crossover cuando recordemos que este arona forma parte de la familia déjenme volteó el teléfono este arona forma parte de la familia de suvis de deseat y obviamente puedes al ser un crossover pues tenemos una buena un buen habitáculo confortable amplio tenemos aquí miren este puentecito que no ayuda mucho para un quinto el pasajero perdón va a estar un poco incómodo pero bueno cuatro personas irían de maravilla no tenemos salidas de aire acondicionado ni conexiones esto sí creo que también es un fallito deberíamos de tener por lo menos una o dos conexiones usb pero en fin panorámica del tablero ahí lo tienen se ve bastante bien es un auto muy visual por dentro y por fuera es un auto cómodo es un auto práctico y en cuanto al manejo les cuento se maneja bien la visibilidad al exterior es bastante buena vámonos aquí otra vez ahí tenemos el teléfono el teléfono puesto frente a los ojos y esta sería la panorámica que tenemos sobre el vehículo y el exterior es un auto sencillo es un auto práctico es un auto cómodo se lleva bien rueda bien no es espectacular en términos de prestaciones importantes tampoco es el enfoque el enfoque es totalmente urbano claro si podemos ir a carretera pero el enfoque urbano es el núcleo central de este aroma y sobre todo puedes pasar la vida adentro con un buen sistema de infoentretenimiento y de sonido bien equipado reacciona bien la suspensión trabaja bien en ciudad no lo pudimos sacar a carretera no nos dio tiempo desgraciadamente pero seguramente andará bien hay que forzar un poquito el motor para conseguir una aceleración importante de pronto en alguna ocasión la transmisión eso sí la transmisión es creo que es lo mejor de este aroma tiptronic obviamente y la dirección bien la aceleración si le falta un poquito de torque un poquito de power pero tampoco es nada desagradable porque el enfoque de este aroma es ser un auto eficiente un motor de 1.6 litros que está bien en la altura al suelo lo hace un auto cómodo para estas calles para los topes para los baches con lo cual definitivamente es una opción si están buscando un auto cómodo un auto práctico por dimensiones con buena capacidad que tenga esta opción pues a lo mejor para una familia pequeño para los amigos también está bien está interesante llama la atención si por el techo en color naranja si llama la atención pero bueno ya dependerá de cada quien manéjenlo está bien se siente bien y el costo de este bits de esta versión bits de arona es de 370 mil pesos yo lo siento un poquito caro pero bueno lo compensa con pues esto con la tecnología con la conectividad con la seguridad seis bolsas de aire con un motor eficiente un motor de calidad pues obviamente seat motor europeo y pues nada emisiones bajas vaya está bien 124 gramos por kilómetro recorrido es lo que arroja este aroma un tanque de 40 litros un pequeño tanquecito 860 pesos 900 pesos por ahí más o menos depende donde carguen es lo que costará el tanque podremos podremos recorrer pues dependerá mucho de nuestro estilo de manejo 500 a lo mejor 600 kilómetros el consumo dependerá de ustedes el mío está siendo pésimo salí muy mal en consumo aquí 9.4 kilómetros lo mejor que he logrado son 11 kilómetros en seat la página dice que nos puede dar hasta 17 kilómetros seguramente lo hará pero insisto dependerá de cada quien faros de niebla delantero trasero luces automáticas y aquí podemos ajustar la altura de las luces exteriores obviamente frontales pues nada gracias gracias nos vemos recuerden recuerden que les dejo en la descripción del vídeo váyanse hacia abajo hacia abajo hacia abajo del vídeo de este vídeo les dejo la descripción de este vehículo y de todos los demás recuerden que estamos publicando tres vídeos a la semana tres vídeos a la semana activen las notificaciones síganos y comentarios sugerencias comentarios haters los vamos a desechar nos sirven comentarios con sustento hoy edu mejor en esto oye no te traves oye no sé qué bla bla yo qué sé lo voy a intentar aplicar para que sean vídeos mucho más dinámicos nos vemos pronto gracias 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 un abrazo a todos besos a todos se portan bien si portense bien manejen prudente por favor usen la direccional por favor por favor usen la direccional ya me voy por favor